hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal virtual y tutoriales en esta ocasión vamos a hablar acerca de alguna sincronización que no se lleva a cabo y que pensamos que es porque nuestro controlador no está empatizando con el programa o viceversa estoy hablando acerca de este botón lo que es el de ganancia que vemos acá tal ocurre y me preguntaban alguna persona por qué resulta que cada vez que yo cargo por ejemplo esta canción y muevo lo que es el botón para acá y luego vuelvo a cargar otra canción me queda como una sombra en esta parte de acá pues muy bien esa es porque tenemos diferentes opciones para nosotros operar con el programa virtual dj una vez más hago la prueba yo lo moví desde mi controlador lo dejo de tal forma acá y ahora cuando cargo una canción está y me queda la sombra de acá pues algunos quisieran que de por sí quedara de tal forma para solucionar ese problema es fácil tenemos diferentes opciones el primer paso lo que vamos a seguir es viernos acá a la tuerquita de configuración llegamos acá y como la la opción que nos está dando el problema es el gain o la ganancia le escribimos aquí la palabra gain y nos va a aparecer acá auto gain está destinado de por sí de factoría que el programa que funcione automático con el auto la auto ganancia entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a cambiar y le vamos a escribir que por cierto nos da cuatro opciones las cuales no auto ganancia recordarme o auto recordarme pero para evitarlo de todo eso y que nos queda de forma manual le vamos a escribir que no que no hay que auto ganancia seleccionamos esa opción y de por sí ya queda ya queda establecida ahora cuando pueda darle a cargar otra canción voy a decir esta y le muevo lo que es la ganancia paro cargo otra canción y vemos que ya quedó de por sí a un a un 25 o un 30 por ciento de ganancia y queda ya de forma manual vemos que por sí cuando está auto ganancia ella vuelve a estar en base de por sí cero acá y a veces por supuesto cuando cargamos al otro lado se va a mover automáticamente en este caso ya que es daría destinada a estar acá 25 por ciento a que digo yo acá unos 45 o 100 por ciento este este es el tips que le traigo hoy en día espero que les sirva muchos algunos se traman al ver que sus botones no funcionan correspondientemente y se regresan y van de un lado para otro dependientemente de cada canción que estemos cargando así que esta es una solución para los problemas así que si tienen alguna otra pregunta déjenmelo acá en los comentarios posiblemente venga una vídeo respuesta en los próximos vídeos pendientes